Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. En el resumen policíaco tenemos que Héctor Rivera Clavel, de 50 años y residente en Ponce, murió en un choque de motora el sábado en la carretera 3 en Salinas. Además, un hombre de 27 años fue arrestado hoy en Juana Díaz por tener marihuana, cocaína y crack. El negocio La Frutera, ubicado dentro del Walmart de Santa Isabel, fue escalado y el teniente Josué Maíz es el nuevo comandante de la Policía Estatal en Guayanilla. De otro lado, un manatí murió en la costa de Boquerón en Cabo Rojo por golpes recibidos en el costado derecho y en la cabeza. Entre tanto, el Marshalls del Centro del Sur Morempón se reabrirá este jueves. En deportes, el pugil salinense Jean Paul Rivera Pizarro retomó sus entrenamientos en el albergue olímpico en Salinas junto a otros ocho boxeadores nacionales. Y empresas turísticas podrán promover sus ofertas dirigidas a visitantes extranjeros en discoverpuertorico.com. En nuestro portal te decimos cómo hacerlo. Visita vocesdelsurpr.com para más noticias.